Voy a engordar mi borrega Porque la voy a matar De dos mil pesos que debo Del cebo lo he de pagar La carne se la quité Y la mandé pa'l orato Como era ciudad tan grande A cuatro reales el plato Las tripas se las quité Se las di a un tal abartero Me las trabajo de cuerdas Le saqué mucho dinero La lana se la quité Se la mandé a un fabriquero Me hicieron diez cobertores Y mil quinientos sombreros Los cuernos se los quité Los mandé a hacer peinetinas A cinco pesos pagaban Las peinetas Las catrinas Las patas se las quité Sirvieron pa' hacer un puente Para atravesar el mar Del oriente hasta el poniente El cuero se lo quité Y lo mandé a correllar Salieron treinta barzones Y diez hogas del azar Del cebo que le salió Cada quien cogió su tanto Y con eso se pasaron Muy buenos su todos santos Una cosa me faltó Que fueron los chicharrones Del tamaño de esta casa Salieron treinta montones